La gula es un vicio en el que caemos muy fácilmente y de hecho Cassiano dice que este es el único de los vicios que no se puede cortar de raíz. Cuando habla de la gula dice todo el resto se puede cortar de raíz, pero la gula no porque todos necesitamos comer y por lo tanto es muy fácil ser proclive a caer en este vicio. Santo Tomás mismo dice que la gula raramente es pecado mortal, lo cual nos habla de un poco de la proclividad que tenemos los seres humanos a caer en este vicio. Por su especie no es pecado mortal, podría serlo eventualmente de Santo Tomás si uno quiere la comida como fin último y a espaldas de Dios, digamos, que puede darse, podría darse, pero no es lo frecuente. Entonces, la gula es un vicio capital, es importante como vicio capital, no es importante porque él en sí mismo sea grave, sino por lo que genera. Ya en los padres del desierto estaba en la base de toda la escalera que va conduciendo hasta los vicios espirituales. Se empieza con la gula, la gula conduce a la lujuria, etc. La lujuria conduce a la tristeza, la tristeza conduce a la ira, etc. Este es un poco el camino. Entonces, la gula es vicio capital. ¿Cuáles son sus hijas? El primero y más interesante de los efectos de la gula, que no es aquí claramente a modo de causa final, pero que deriva de la gula, es lo que Santo Tomás llama, bueno, con San Gregorio también, el embotamiento del sentido. ¿Qué es el embotamiento del sentido? No es de los sentidos en su significado corriente, sino del sentido de la inteligencia, es decir, de la capacidad de la inteligencia de penetrar en las cosas. Inteligencia, dice Santo Tomás, con etimología dudosa, pero es lo que dice Santo Tomás. Inteligencia viene de intus legere, leer en el interior de las cosas. Es decir, llegar hasta la esencia, penetrar hasta el fondo. Cuando uno tiene una inteligencia aguda, como una aguja, penetra más. Cuando uno tiene una inteligencia embotada, Roma, con la punta redonda, penetra menos. Y la gula genera ese embotamiento de la mente que nos hace superficiales. Y esto tiene dos lecturas. Una lectura inmediata, que es que si comemos demasiado, pues pensamos mal. Después de la comida, del almuerzo, no se puede estudiar. Porque las potencias del ser humano están concentradas en otra cosa. Y si uno come mucho, pues piensa mal. Esta es la primera conclusión, pero eso hace de la gula un vicio poco interesante o poco importante. Pero también se puede pensar en otro sentido. En el sentido de que el que tiene la barriga llena, muchas veces es superficial. Esto pasa mucho en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Tenemos, sobre todo en la del bienestar en Europa, tenemos todas nuestras ideas satisfechas. Estamos contentos. Tenemos la barriga llena. Pero después no podemos penetrar en la esencia de las cosas, espirituales especialmente. Entonces nos hacemos superficiales, caemos en el formalismo, caemos en una visión puramente pragmatista de la realidad. Entonces yo creo que esta idea del embotamiento del sentido se puede dar más allá de lo evidente e inmediato, que es que cuando como mucho, pues pienso mal. Como consecuencia del embotamiento, después siguen otros defectos que se siguen del poco uso de la razón, en el fondo. ¿Cuáles son, dice santo Tomás? En primer lugar, la alegría tonta, inepta la etitia, la alegría estúpida en la que cae el que abusa de la comida. Entonces está contento, no se sabe muy bien por qué y por tonterías. De allí se sigue, dice santo Tomás, la verbositas. Uno empieza a hablar en exceso palabras sin sentido, sin contenido. De allí se sigue también la bufonería, que no solo es por palabras, sino también por actos, en los cuales uno trata de hacer reír a la gente con tonterías. Y finalmente, dice santo Tomás, la suciedad o inmundicia, que es, ya esto prácticamente no es ni un vicio estrictamente hablando, es la emisión desordenada de sustancias, especialmente el semen. Pero piensa santo Tomás, el vómito, cosas por el estilo. Entonces ahí se ve claramente esto más próximamente ligado a un abuso puntual de la comida. Por eso yo creo que el vicio de la gula tiene dos lecturas. Una lectura inmediata, que es esta, del abuso puntual de la comida, y tiene otra lectura un poco más estructural. Creo yo que es más interesante, que es la de la falta de penetración y de seriedad en la vida de aquella persona que tiene su vida satisfecha, digamos.